Es que me pisto en el diosco del cacique Bailando con mi comode Teodora Daza Y con suelo Martini, mis amores No llores mamá, mamá no llores No llores mamá, mamá no llores Con estas cosas que pasan hoy me he vuelto a enamorar Con estas cosas que pasan hoy me he vuelto a enamorar Que a los hombres viejos hoy los buscan más Ahí te la plástica mamá, hombre pa' gozar Ahí te la plástica mamá, hombre pa' gozar Los ponen sabrosos, los soban también Los ponen sabrosos, los soban también Y apenas se duermen, se echan a perder Lo roban a él, lo roban a él Y cuando despiertan chico, no saben qué hacer Y allá en Maracaibo, Basilio, Montapaz Y toda su familia, chico Lo mismo que mi odontólogo Daniel Zabaleta Díaz El que le pone la sonrisa italiana Nuestro recordado, Junior Rey de Islopal El Junior Alirio Opero y los villizos en Barranquilla No llores mamá, mamá no llores No llores mamá, mamá no llores Las mujeres de estos tiempos toditas tienen razón Las mujeres de estos tiempos toditas tienen razón Le gustan los viejos, que tengan sabor Que le den platica, mamá, pa' comprarse un short Que le den platica, mamá, pa' comprarse un short Ay mamita mía, dime pa' dónde va Ay mamita mía, dime pa' dónde va Sintoniza el radio, mamá, y vamos a bailar Tú de aquí pa' allá, yo de allá pa' acá Uno por delante, y otro por atrás Pero que haya abanico, bueno Para que bailen, Carmen Consuelo, Catiunca y Rijose La mamá y el papá Y el tío, Diego Martínez El papá de Charo, Santiago y la gordita Y mi comad es Yuri Con mucho cariño a la César Alcina Mi primo, Huillo Baza Vaya a mamar y vuelva Y miren cómo vaina, hermano Balaño Y en el lado Con padres a los tabaletas Saludos a Julio Espinoza Y todos sus puñequitos Blanquitos Que la mamá y el padre Gracias por ver el video.